Ella le gusta vacilar todos los week-end y se janguea, ella es loquita, pero es dulce como candy. Sus bailas quieren ver casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los week-end y se janguea, ella es loquita, pero es dulce como candy. Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película, con tus palabras, está todo bien. Me gusta lo que inquilina a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso, me pide un beso. Quínquilme a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. ¡Venga, córrame! ¡Al calma! Dale un rey al papá de los menores, después de mí, ¿quién tiene concierto? Después de mí, ¿quién tiene concierto? Después de mí, ¿quién tiene giras internacionales? Sin fiesta, hechos reales. Tú no tienes bajadas ni tocadas de mujeres más que tú. Tengo mamadas de diferentes países. Soy un bellaco, mi hermano, tú sabes que son mis raíces. Si para nada no sirve, no sea optimista, porque viaja más que tú, mi violinista. Nosotros somos finos, no es por ser racistas, pero cobra más que tú, jude del sonidista. ¡Al calma! Le gusta el sexo en exceso y en el proceso, me pide un beso. Quínquilme a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso, me pide un beso. Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saques el expediente. Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente. Un film y una certeza para entrar, le cambia, te baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve. Y no tiene amiga, le diga que todas le envidian, dice maldita la mujer que en otra mujer confía. Por eso se rodea de amiguitos todos los días. Aún recuerdo mi tiempo, bandolero cambio el flow y sigo estando entre los primeros. Tienen que decir mi nombre cuando hablen de reggaetón, por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Entiendo tu situación, yo sé que es desesperante, te pasas tratando y nunca logras ser cantante. Te pasas fronteando con cifras gigantes y lo que tiene en la cadena es picadillo de diamantes. Hanquea con nosotros pa' que salga de la olla, Ferrari, amarillo, bollito a los J-Modas. Salsa, soya. Volvió el caballo de Troya, recuerda que si es bueno, tiene que ser Goya. Tengo dedo pa' que las pistas te piba. Tú no eres cubana, mami, pa' que te cohibas. Hacerte pasar un momento interesante. Escogé del menú, tengo mi propio restaurante. La plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!